...un otro tipo de libretas, pero esto me pareció tan sencilla y tan simple, y del cual, no sé, me vino, por ejemplo, la imaginación en que de pronto dejamos libretas que nada más usamos la mitad y que podemos aprovechar la otra mitad de esas libretas para hacer nuestras propias libretas o igual para escribir nuestras propias libres. Bueno, conversaba con Moni y Jorge, que tienen un hijo que le gustan mucho los libros, entonces de pronto creí probable hacer un taller, si me lo permite Mami, aquí en Visto Acari, con esa técnica tan sencilla, y que esos niños, pues la verdad, van a ser el futuro de nosotros y que pueden cambiar todo este tipo, o toda esta existencia que estamos viviendo ahorita. Les voy a mostrar las libretas que hicimos, y bien sencillas, simples y muy padres que se ven. Bueno. También tenía este que hizo las libretas, que me impactó a mí, la hizo en 15 minutos. Es un simple, una hoja, esta es una hoja blanca de papel marquilla, doblada, junto con otras más, que se engraparon, aquí está el en el centro, se doblaron las hojas, se le puso la otra hoja encima, con una hoja negra intermedia, y se le pegaron ahí algunos trozos de unos volantes que me dieron ayer, que están, está la Feria de la Casa, entonces, y unos listoncitos que traía Mavi allí para el taller, entonces, ya podemos hacer, tenemos una libreta de dibujo, o para escribir ahí nuestros poemas, o qué sé, esta la hizo otra compañera, Alejandra Martínez, ella es diseñadora, pero igual, es un libro de Mavi, lo empastó, le puso la contraportada, y le pintó, entonces, le puso unos trozos ahí de palquitos de una planta que estaba ahí, y le pintó unas flores, el contraste de lo negro con el rosa, pues es bastante agradable, y se nota, pues aquí ya, el conocimiento del diseño, del color, de la composición, que igual eso se puede adquirir ya después con la práctica o la experiencia.